En cosas del amor A alguien que no creo conveniente Podrán decir que soy Una persona fría y sin sentimientos ¿Para qué alimentar una ilusión? Si en este corazón yo no gobierno Solo hay una persona Desde que la vi Ese mismo momento al instante comprendí Que era tan diferente Que es exactamente lo que quiero para mí Ya no hay necesidad De buscar a alguien más Es toda esa persona por la que quiero estar Cuando digo te quiero Es porque soy sincero Y no es hablar por hablar Y es que mi corazón No se da de ocasión Para mí eres distinta A todas las del montón Te invito a conocerme Ya que vivas conmigo Esta nueva ilusión Y así me lo vio la cara Solo hay una persona Que desde que la vi De ese mismo momento al instante comprendí Que era tan diferente Que es exactamente lo que quiero para mí Ya no hay necesidad De buscar a alguien más Eres toda esa persona Con la que quiero estar Cuando digo te quiero Es porque soy sincero Y no es hablar por hablar Y es que mi corazón No se da de ocasión Para mí eres distinta Para todas las del montón Te invito a conocerme Ya que vivas conmigo Esta nueva ilusión Te invito a conocerme Ya que vivas conmigo Una nueva ilusión Una nueva ilusión ¡Gracias!